Hola a todos, estamos en esta transmisión especial para Periódico Central Página Negra de la revista Rayas. Hoy pues tenemos la oportunidad de entrevistar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que pues nos va a hablar de muchísimos temas que tenemos preparados, esperemos que el tiempo nos alcance, así que empiecen a compartir la transmisión. Esta es una entrevista grabada, pero en este momento la vamos a transmitir en vivo. Me va a acompañar en la entrevista Yonadab Cabrera Cruz, que es nuestro subdirector, estamos muy listos para entrevistar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando nos vean. Gobernador, ¿cómo está? Bien, a los dos, encantado de recibirlos aquí en Casa Huay. Muchas gracias, gobernador. Pues ya es un año de gobierno y vemos que pues ha sido un poco complicado, ¿no? Sobre todo por la pandemia, pues preguntarle cómo ha vivido usted pues esta, digamos, pues este inicio de su administración marcado por pues la pandemia del coronavirus. Bueno, digamos que el gobernante se enfrenta a las vicisitudes de la sociedad que dirige. Y la pandemia del coronavirus, una pandemia mundial, afectó a la humanidad, afectó al género humano, al mundo entero. Y nos puso a prueba a todos, no solo a los gobiernos, sino a la sociedad en su conjunto, a los pueblos del mundo en su conjunto. Y no la hemos vencido. Estamos en un proceso por el cual todos hemos experimentado, hemos aprendido. Y estamos nosotros logrando saber vivir con este padecimiento. Y nosotros, 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 en Puebla, empezamos a fortalecer nuestro sistema de salud. Porque si se hablaba al principio de una enfermedad que estaba siendo aquella que sus niveles de contagio eran altísimos y estaba provocando muchos padecimientos respiratorios con complicaciones para personas con comorbidades y fallecimientos múltiples, pues teníamos que asegurar la atención médica del pueblo que, de acuerdo a nuestra geografía, tenemos que cuidar. Entonces, cuando todavía no había contagios en Puebla, nosotros ya estábamos fortaleciendo nuestros sistemas de salud. Eso es lo que estábamos haciendo. Se estaban adelantando a la llegada. Sí, es lo que estábamos haciendo. Desde que yo arranqué en el gobierno, pedí un informe detallado de cada comunidad del estado de Puebla cuáles eran las unidades médicas que existían en cada lugar y cuáles eran las unidades académicas que existían en cada lugar. Saber qué escuelas y qué unidades médicas existían para atender los dos problemas más importantes y prioritarios de una sociedad, que son salud y educación. Y entonces, fuimos a formar un inventario de todo ello y comenzamos a fortalecer nuestro sistema de salud. Dividimos la Secretaría de Salud en dos áreas, dos zonas, la zona A y la zona B, para poder provocar el fortalecimiento. Se comenzó a saber más de esta enfermedad y comenzamos nosotros a orientar más el fortalecimiento en este sentido. Hasta que sabíamos llegaría, llegaría los contagios a nuestro país. El día que llegó el primer contagio a México, ese día teníamos una reunión estatal de presidentes municipales para pedir la solidaridad de ellos para salvar a la Cruz Roja Nacional. Y esa reunión de presidentes municipales de todo el estado, además de su objeto principal, la convertimos también para formar los comités de salud de cada municipio. Y pudimos, en un periodo no mayor de ocho días, todavía no había contagiados en Puebla, en formar los comités de salud en cada municipio. ¿En qué consistía la actividad en ellos? Nosotros en información, en llevar información sobre la enfermedad y sobre lo poco que se sabía sobre ella y sobre las medidas de prevención, las pocas que se conocían sobre ella y sobre las políticas públicas, pronto todo cambió, pronto el número de contagiados se reprodujo y todo se volvió en el número de contagiados, el número de hospitalizados, el número de fallecidos. Es un asunto de cálculos, de cálculos progresivos, de probabilidades y que nadie creía que pudiera ser así. Y la respuesta de la gente, en un asunto de creer o no creer, de respuesta hasta cultural, frente a un hecho de esta naturaleza. Y pronto se vieron muchos hechos en todo el país. Los primeros contagios en México fueron los contagios que se llamaron importados. Los que llegaban con personas que habían estado en algún lugar del extranjero donde había brotes. Los de la vista y los chicos estos de Europa, ¿no? Que fueron como los más públicos. Así es, así es. Los que estuvieron en Colorado, en Bale y muchos otros que estuvieron de viaje. Y bueno, su primer comportamiento no fue precisamente el más cuidadoso. Y se instaló una especie de colonia de contagiados que vino a generar una respuesta inmediata. Y el nivel tan alto de contagio. Y todo el desarrollo de un esquema de conceptos, de información que pocos tenían y que tuvimos que comenzar a reproducir, a reproducir, reproducir. La gama de medicamentos, de insumos, la tecnología, la estrategia para poder calcular cuántos hospitales tenían que ser reconvertidos. Así se dio la palabra, para que fueran los que atendieran casos de COVID por su alto contagio. Y bueno, la preocupación más importante era que no se colapsara el sistema hospitalario. Porque imágenes del mundo, de muchas partes del mundo, ya lo presentaba. Personas en las calles sin recibir atención médica, acumulación de fallecidos. Entonces, teníamos que tener una estrategia. Y lo que decidimos en el gobierno fue que fuera una estrategia clara, entendible y firme. firme, clara, porque que la gente pudiera saber cuál era la ruta que el gobierno tomaba, desproyectó a cada momento. Fue cuando instalamos las conferencias de prensa. ¿Sí? Esas que ni los propios periodistas ya aguantan. ¿Sí? Yo solía preguntar, a ver, ¿usted es población en riesgo? Porque sufre diabetes, ¿no? Sí. Y muchas personas en Puebla, en el país, en el mundo, tomaron la decisión, las que pueden, de completamente aislarse. Sí. Pareciera que tenía que ser una decisión que usted tendría que haber tomado de inmediato, ¿no? Aislarse por completo por ser población en riesgo. ¿Cómo hace usted día a día para cuidarse? Pero déjame terminar y ahorita te digo esa parte. Sí. Y entonces, este, tomé la decisión de la conferencia de prensa diaria, porque estimé que solo manteniendo a la sociedad informada podíamos mantener una relación sana. Porque realmente no sabíamos si íbamos a ser rebasados por la enfermedad. En muchos momentos tuve muchas dudas. Todo fue un asunto de expertos. Con epidemiólogos, con doctores, con todo. Para estar haciendo los cálculos. Créeme que me volví un experto en el cálculo de lo que iba pasando todos los días. En el termómetro de los hechos que ocurren todos los días. Así. Me han visto todos. Viendo y sintiendo las cosas. Y yo sabía que era hasta agosto. Cuando íbamos a llegar al control de la curva. Yo lo sabía. Y entonces, fortalecimos de tal forma nuestros hospitales. Que dijimos, dos hospitales ancla. Porque Puebla, en la zona conurbada, aquí hay tres millones de habitantes. Es donde se va a concentrar más el contagio. ¿Sí? Dos hospitales ancla. San Andrés y ortopedia. ¿Y qué pasa si estos dos hospitales ancla nos rebasan? Los CESAS. Todos los CESAS. ¿Y qué pasa si los CESAS fue Jotzingo? ¿Y qué pasa si los CESAS fue Jotzingo? Atlixco. Pero tenemos que ir a regionalizar todo. Y regionalizamos todo. Y tenemos más de diez hospitales COVID. Y tuvimos que poner el primer penal COVID. Hoy puedo decirte que es el único penal COVID que existió. Existe. Y creo que no va a haber otro ya. Porque ya todos tienen una situación mejor. Nosotros ya tenemos nada más treinta y tres contagiosos. ¿Ya está controlado el tema penitenciario? Sí. Y en los hospitales cada vez baja cada día más el número de hospitalizados. y lo que al final, al principio, fue una gran preocupación el tema de los ventiladores mecánicos, pues nosotros llegamos a tener más de 450. Y el número máximo que hemos ocupado es 80. Y tenemos ventiladores de varios niveles y tenemos tecnología y tenemos... De verdad, invertimos recursos públicos del Estado importantes. Y yo me siento satisfecho de que desde hace dos meses pude decir públicamente que no se va a colapsar nuestro sistema hospitalario. Hoy estamos pendientes, empezando a controlar la curva. Pero no hemos ganado la batalla. Si nos descuidamos, y eso que yo llamo pacto comunitario, que es que todos nos cuidemos, que todos seamos responsables de cuidar a la sociedad, de cuidarnos a nosotros, de cuidar al que está junto a nosotros y de cuidar a todo mundo, se nos puede salir de control en tanto llega la vacuna y llegan los tratamientos, que no está a la vuelta de la esquina. Y de ahí te respondo lo mío, bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy, estoy trabajando un poco menos, pero sigo siendo alguien que trabaja mucho. Llego muy temprano y voy lo más tarde. Lo más temprano que puedo, pero siempre tarde. Y sí, pues ya viste que en el suelo ahí está. Hay marcas aquí, ustedes no las ven, pero hay marcas aquí. Hay marcas ahí para la sana distancia. Porque lo más importante es la sana distancia. El uso de cubrebocas creo que es la segunda razón. La higiene, importantísima. Pero lo más importante de la prevención es la sana distancia. Gobernador, ¿y tiene la previsión con todas estas estimaciones que han tenido en el sistema de salud y que usted supo en agosto vamos a llegar y después vamos a empezar a descender? ¿Cómo vamos a terminar el año en Puebla según lo que ustedes tienen previsto? ¿En un mejor escenario y en un peor escenario dependiendo de que la gente pues siga obedeciendo las normas que se están estableciendo? Mira, no son los cálculos de la Universidad de Washington. ¿De acuerdo? Porque la pregunta puede ir para allá. ¿Sí? No, yo quiero... Hoy tuvimos y hemos tenido ya una baja enorme en el número de fallecidos. Hoy tuvimos 21. Hemos llegado a tener 17, 15. Hoy tuvimos menos de 100 contagios. Hoy tuvimos 90 y tantos contagios. Entonces, ahí vamos, no quiero hablar de que hemos ganado, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? ¿Sí? Porque esto es permanente. Esto es permanente. Si todos podemos hacer algo, cada día es cuídate tú. Cuida al que está contigo, que es tu hijito, tu hijita, tu pareja, tus papás y cuida la sociedad con las medidas de prevención que todos conocemos. Si después de eso te contagias, pues ahí está el Estado para dotarte del cuidado y la medicina adecuada para salvarte. Ha sido muy doloroso. Es un asunto que puso a prueba al hombre, a la humanidad. El hombre abusó de la naturaleza y tenemos que corregirnos porque esto fue el coronavirus. No sé qué puede hacer después. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Tenemos que reaccionar como seres humanos. ¿Y esto qué provocó? Pues una crisis de salud, sí. Una crisis económica profundísima. Y una crisis social profunda. Que tenemos que enfrentar juntos todos. Me preguntas por mi gobierno. En un año, bueno, es un gobierno que empezó en agosto de 2019. Cuando terminó los siete meses de un gobierno interino. Que se había gastado todos los recursos del 2019. Y que yo dije, mi gobierno es de cinco años. Y cuando estábamos en la ejecución ya de nuestro programa estatal de desarrollo y programa anual, sectorial, regional. Pues en marzo viene la pandemia y se para todo. Pero hemos seguido con muchas acciones en materia de seguridad pública y hemos tenido buenos resultados. A nivel de llevar a Puebla en los esquemas de los delitos de alto impacto del lugar quinto al lugar 21. Con una sensible percepción de la ciudadanía. Que las cosas están mejor. Insisto, esa es una materia muy complicada. Que la puedo explicar perfectamente. Porque aparte de ser un gobernador que con mucha claridad he conducido del tema del coronavirus. Con decretos muy firmes, bajo la presión de muchos momentos. Porque las medidas no siempre fueron, nunca son populares. Pues mejor dicho, hoy existe una sociedad insatisfecha. Y yo lo sé, lo reconozco. Yo le quiero preguntar, finalmente, bueno, hemos visto resultados, se han visto resultados en el tema del coronavirus, en el tema de seguridad pública. Yo considero que, pues, se han hecho cosas pertinentes y cosas buenas. Sin embargo, las encuestas o, bueno, algunas mediciones que han sacado medios nacionales lo colocan a usted como, pues, digamos, en una mala imagen, ¿no? Que a lo mejor no corresponde a la realidad. O sea, ¿a usted le preocupan estas encuestas, le preocupan estos resultados que dan, pues, estos sondeos que están haciendo? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de ello? Mira, hoy no hay encuestas que puedan ser puestas como mediciones reales. Todas son de círculos de Facebook, donde los adversarios políticos de los gobiernos están presentes. ¿Usted se ha medido? No, me voy a empezar a medir a partir de septiembre. ¿Quién puede hacer una medición ahorita? Nadie puede hacer una medición ahorita. Yo tengo que hacer una medición de toda, de todo Puebla a partir de septiembre en un tráqueo. Porque ya se viene todo un año social, electoral. Entonces, yo me siento muy satisfecho. He sido un gobernador honesto. Un gobernador de buena fe. Todos los días desempeño un cargo de manera limpia. Me siento muy bien. Me siento muy bien. ¿Sí? Soy un hombre maduro. O intento serlo. Veo cómo es la política. Veo cómo es la política hoy. ¿Sí? Veo cómo es la maledicencia en la política. ¿Sí? Así de sencillo. La ubico bien y la identifico. Entonces, no tengo problemas yo. Yo no tengo problemas. Yo quiero ser un gobernante que se gane el respeto de la gente. Que aplique la ley. Que aplique la ley. Con respecto a eso, hay más de 140 denunciados. Nosotros ayer hacíamos la cuenta. ¿Tan poquitos? Bueno, que públicamente se conocen. ¿Tan poquitos? ¿Usted tiene más? Cuéntenos quién es más. Tenemos a los de las notarías. Tenemos a los de los títulos, Patito, ¿no? Tenemos la que sacaron de los exsecretarios de... Bueno, por lo de la partida secreta. Los exsecretarios de gobernación y los secretarios de finanzas. ¿Quiénes me están faltando? Lo de la SEP por el tema de los uniformes. La estructura maya. Eso me faltaba. Son más de 140 públicamente. Me investigan ustedes. ¿Quiénes más? ¿Hay más? ¿Hasta cuántos vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo? No, bueno, a ver. Mira, es que se aplique la ley, simplemente. Que se aplique la ley. Ustedes deberían de estar aplaudiendo que se está aplicando la ley. Esa es la obligación de un servidor público, aplicar la ley. ¿Sí? Ah, no, porque aplica la ley gobernador rencoroso. ¿Sí? ¿Sí? Porque está aplicando la ley a quienes abusaron del erario público, gobernador rencoroso. Bueno, pero eso... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero yo veo que las personas sí están aplaudiendo las denuncias. Bueno, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo para quienes dicen cuál es la razón, yo aplico la ley nada más. Es mi obligación. A un gobierno le es imposible revisar todos los días del periodo de gobierno anterior o anteriores. Es imposible. ¿Y en salud qué es en donde más saludos? Permíteme, permíteme, permíteme. ¿Sí? Es imposible. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Me fijé en las obras suntuosas. Y de ahí va a haber, sobre ellas va a haber denuncias, y ahí aparecen todas y todos. ¿Sale? Todas y todos. En las obras suntuosas de los gobiernos anteriores. Ahí están. Es decir, los funcionarios que estuvieron al frente. Claro, los que estuvieron al frente y los que tuvieron a su cargo la ejecución y el manejo de todos esos proyectos. Así de simple. ¿Sabes qué? Por consecuencia de eso, ¿cuánto debemos? 50 mil millones de pesos. Si por eso soy populista, como decía Andrés Manuel, que me apunten en la lista. Que me apunten en la lista. Si no, 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 no. Se trata de aplicar la ley. Que por cantorcha campesina estamos aplicando la ley. Ay, no, qué bueno. Que se aplique la ley. No, nosotros sí podemos. Que a torcha campesina lo critiques porque algo está haciendo bien. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Que vivan bajo el imperio de la ley. Así de simple. Entonces, yo simplemente estamos promoviendo la investigación de los casos en donde se violó la ley. Para hacer justicia. Para hacer justicia. Por eso te digo tan poquitos. Serán tantos. Va infraestructura, vamos poco a poco. No, bueno, yo te digo, en las obras hay muchas dependencias. Muchas dependencias. Y mira, yo combato la corrupción en tres frentes. ¿Sí? Uno, la contención diaria. Todos los días un gobernante tiene que contener la corrupción hasta en su propio gobierno. Todos los días. Dos, el fortalecimiento institucional. ¿Sí? Todos los días. Tienes que crear instituciones. Tienes que hacer cosas. Cambiar personas. Y tres, la persecución de los que violaron la ley. Esas son las tres cosas. Esas son las tres cosas. En Puebla los conocen. Los millonarios que están son impúdicamente ricos. Formaban castas de millonarios desde los gobiernos. Ustedes los conocen. ¿Quiénes son? ¿Para qué me lo preguntas? En salud. Ustedes, ustedes los conocen. En salud nosotros comentamos todo el tema. Yo soy un gobierno de transición y de cambio. Y de cambio. Mira. Nunca se encontrará un gobernador ajeno a toda frivolidad y ajeno a toda opulencia como yo. Gobernador. Ajeno. ¿Sale? Y precisamente, gobernador, hablando de estos, ya que usted tocó el tema electoral, el año que se viene, que va a ser muy complicado, pues por las elecciones y el tema de Andrés Manuel. Yo quiero preguntarle, ¿qué panorama tiene usted para Morena en Puebla? Porque también, digamos que muchos presidentes municipales no han hecho, o la percepción de la ciudadanía es que no han hecho un buen trabajo. Y saber, pues, si va a platicar con Claudia Rivera o si usted cree que es necesario, pues, reconciliarse con ella, pues, para que Morena gane, ¿no? Porque finalmente los dos están en Morena. No, mira, Morena sigue siendo el partido que tiene más identificación de la gente. Con todo y que no se ha podido consolidar, sigue siendo el partido que tiene más identificación de la sociedad. Morena. ¿De acuerdo? Morena sigue siendo un partido que, derivado de todo el gran movimiento de 2018, tiene el apoyo popular más importante. Sí, claro, es diferente. El 2018 al 2021, totalmente diferente. No va a estar en la boleta Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y las condiciones son diferentes. Se resuelven las elecciones con elementos distintos. Así de sencillo. Yo voy a garantizar que por primera vez en Puebla haya un proceso electoral democrático y equitativo. Por eso hicimos una reforma electoral con algunos elementos, no todos, como me hubiera gustado, pero con algunos elementos, ¿sí? Porque lo que nunca ha habido es procesos electorales democráticos y equitativos. ¿Qué había? Procesos electorales controlados por el poder. Procesos electorales en los que el partido del poder era favorecido por todo el aparato del Estado, la estructura del Estado. Procesos electorales en los que los candidatos del partido en el poder recibían todos los recursos públicos. y recibían el apoyo de recursos privados. Procesos electorales en los que los adversarios del partido en el poder querían ser exterminados, pues, ¿cómo fui yo? No pudieron exterminarme, chicos, ¿sí? La mala noticia es que no me pudieron exterminar. ¿Sí? Y entonces, aquí estoy. Entonces, yo no quiero que haya un proceso como el que hubo hasta el 2018. Hay que aplaudir que ya hubo una reforma electoral para que no haya espectaculares donde hagan guerra sucia. ¿Dónde hagan guerra sucia? En las vallas, en los parabuses, en los medallones de los vehículos de transporte. No, no, no. Equitativos y democráticos. No, que los mafiosos, esos mafiosos que han estado en las secretarías de gobernación, ya, dije, siempre estaban de mafiosos, de conejos, ¿sí? De conejos, queriendo controlar, influir, piensan que va a ser lo mismo y se acabó. Si no podemos ser políticos nuevos, que tengamos una inspiración de verdad real, en la limpieza política, no, no, no podríamos. Sobre la partida secreta, el... ¿Quién habló de la partida secreta? No, digo, precisamente, me recordó usted por el tema de gobernación y su secretaría de gobernación, Fernando Más. Un conejo. Ya, un conejo, pues me dijo. Este, él dice que usted conocía de la partida secreta, ¿usted conocía de la partida secreta? Yo, 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 yo te quiero decir una cosa. Lo que dice el señor es falso, nada más te voy a contestar así, porque no será esta entrevista donde ponga yo en debate este tema, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Este, y quien tiene que rendir informe de toda la forma como se ejerció el importe de la partida secreta es el secretario, los secretarios de gobernación. Y todos los documentos para acreditar cómo se gastó tuvieron que haber estado en gobernación. Y aquí no hay nada. ¿Y el recibo que lo presenta? Si él lo tiene, lo sustrajo. Y eso también implica una responsabilidad. Nada más de ahí lo dejo ya. Pero, ¿de dónde es Mendes que le dijo sobre el recibo? Yo, yo, yo no voy a hablar más porque soy el gobernador. ¿De acuerdo? Él tendrá que comparecer a donde debe comparecer, en la Fiscalía General del Estado. Tiene que rendir cuentas. Y, gobernador, pregúntale entonces, con esta situación, la reforma electoral, que va a haber nuevas, una nueva forma de hacer, digamos, política en Puebla, ¿de qué forma un gobernador apoya a su partido político? De ninguna forma. O sea, usted va a estar ajeno a... De ninguna forma. Yo tengo opinión. Tengo opinión en el partido político donde yo simpatizo, del que puedo formar parte. Pero yo no defino. Acuérdate de la recomendación general que hace el presidente de la República. ¿Sí? O yo no. Yo no. ¿Y en su opinión quién es el mejor posicionado para ir por la talidad? No lo sé. Claudia debería de elegir. Cuando se trata de un mejor posicionamiento, se miden encuestas, ¿no? En todo caso. Claudia Rivera, ¿en su opinión cree que debería intentar hablar de la elección? No quiero opinar sobre eso, para que sea una ruta sin presiones. ¿Y quién es el mejor? Bueno, ¿quién tendría posibilidades de contender políticamente? Es que usted, antes de ser gobernador, bueno, fue senador y además tenía un muy buen manejo político, ¿no? O sea, sabe mucho sobre el tema de la política. ¿En su opinión, quiénes tendrían posibilidades de Morena de contender por la presidencia municipal? Pues muchos, los que aspiren a hacerlo, tienen posibilidades. ¿De acuerdo? Tienen posibilidades. ¿Cómo ve el perfil de Gabriel Diestro? Lo veo muy bien, pero yo no defino quién es el candidato, es una cosa de partido. Sí, y así lo está diciendo el tribunal a nivel federal, ¿no? Sí, claro. ¿O Dios ve bien a Diestro? ¿En tema de mujeres? ¿Hay alguna mujer de Morena que usted... Yo no tengo opinión. No tengo opinión sobre las candidaturas. No quiero cargar dados a favor de nadie. ¿De acuerdo? Ni de hombres ni de mujeres. Es un procesamiento del cual soy ajeno. Oiga, ¿y no cree que es necesario como... Pues es que normalmente, y sí, pues usted mismo lo dijo, ¿no? Muchos estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a Puebla a ver precisamente que... Ahí viene el proceso electoral. Llamen a los presidentes municipales, que todos le empiecen a trabajar y que todos le metan mano para sacar adelante al partido y a nuestros candidatos y demás. O sea, eso ya de plano no va a pasar. Bueno, lo primero que te quiero decir es que hoy no es hace tres años. Hoy es 2021, donde hay una voluntad general de que haya procesos democráticos. Nunca un presidente de la República opinaba tan claramente frente a un proceso electoral que está por venir en el sentido de no quiero ver la mano metida de gobernadores, no quiero ver la mano metida de alcaldes, no quiero que se envicien los procesos, ¿sí? Y eso cuenta mucho. Y eso cuenta mucho. Hoy, para Puebla se va a aplicar por primera vez la regla de la reelección, pero eso depende del partido político. Es quien tiene que decidir si la aplica para sus procedimientos de designación o no. Vamos a ver si Morena decide aplicar esa regla, si el PRI decide aplicarla, si el PAN decide aplicarla. Vamos a ver. ¿Morena puede ganar la capital? Claro que sí, claro que sí. Puede ganar la capital si hace un esfuerzo de unidad, si hace un esfuerzo de trabajo, de campo importante, puede ganarla, claro que sí. ¿Y a usted no le preocupan los números en los que el PAN va arriba de Morena en varios lugares del Estado? No, porque el PAN está en crisis. Y yo creo que Morena, vuelvo a repetir, tiene un fuerte respaldo popular. No, no, claro que no. Claro que no. O sea, están acostumbrados a ver la política con una visión tradicional. No, 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 no es así ya. Ahora es de otra forma. Y ustedes van a ver cómo los temas de identificación de la gente se van a resolver de manera diferente. ¿Y podrán mantener la mayoría en el Congreso? Porque es algo que le ha ayudado a usted también bastante, ¿no? A un gobernante, bueno, en mi punto de vista personal, yo tengo, yo voy a tener mayoría más allá de los partidos políticos. Voy a tener mayoría en el Congreso con la identificación de los propios diputados. ¿Lo vas a ver? Sin importar qué... Así es. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues con la buena relación que voy a tener con los diputados. Bueno, hace unas semanas, mucho se habló, y ya ve cómo son los medios, sobre todo los medios nacionales, que decían, ya López Obrador no se lleva con Barbosa, porque Barbosa le estiró la mano, y López Obrador se hizo que le hablaba un pajarito. Se decía, bueno, fue un tema de sana distancia, pero lo utilizaron para sustentar una teoría de que había una separación entre usted y el presidente. ¿Existe esa distancia entre usted y el presidente? Claro que no. ¿O tiene una buena relación con el presidente? Claro que sí. Andrés Manuel López Obrador y yo tenemos una amistad desde hace muchos años que en ciertos momentos es muy afectuosa y en otros momentos es sencilla. Somos dos hombres maduros. ¿Sí? No somos payasos. como luego mentes sencillas quieren identificar ciertas acciones. No. Yo soy muy sencillo. Yo nunca me estaré tomando una selfie con nadie. Ni estaré pidiendo una foto con nadie. Yo con el licenciado López Obrador tengo una relación de más de 20 años y jamás le he pedido ¿me puedo tomar una foto con usted, licenciado? O licenciado, licenciado, permítame, permítame, permítame. No, no, no. Nunca he sido así, pues. Nunca he sido así. Así de simple. Nada más que todos nos vemos como somos. Todos vemos las cosas como somos. Si somos chiquitos creemos que los demás son chiquitos. No, no. Y el licenciado López Obrador es un hombre, un señorón que tiene un comportamiento a toda prueba de actitudes de esa naturaleza. Así de simple. Y tú no sabes cuántas cosas trae en la cabeza un presidente de la República. ¿Verdad? Tú no sabes. Entonces yo cuando viene tengo oportunidad de saludarlo me comporto con mucha de ustedes siempre. hoy que fui a San Luis Potosí cuando llegué a la fotografía me grita, Miguel, te estábamos esperando. Y cuando me dice estamos esperando este licenciado aquí presente, le digo, me saluda y me saluda y avanza. Lo único. O sea, tienen buena relación. Te lo estoy contando por eso esa pequeñez de los pequeños que hacen ese tipo de cosas para hacer ver algo que a mí no me hace sufrir. A mí no me hace sufrir. Que llevan un chisme, que regresan otro chisme. No, ya tengo 60 años. No. ¿Qué edad tienes? 34. ¿Tú? 36. No, güey. Les faltan casi 30 para alcanzar. Para, para este, ¿cómo se llama? Darse cuenta que la vida no es de eso. Que la vida no es de eso. ¿Sí? Que la vida no es de eso. Yo soy muy, muy serio, muy a gusto. Quiero ser atento con las gentes que vienen a verme, pero con los de arriba soy muy, soy muy serio. Le llamo, ¿sabes cómo le llamo? Arrogancia respetuosa. Siempre lo he llamado así. Soy muy arrogante y muy respetuoso. Hablo poco. Y cuando hablo, hablo cosas muy serias. ¿Sí? En esa visita fue cuando quien la filtró que fue alguien pidiéndome poner en mal fue quien lo dijo que meta a la cárcel a peña. ¿Te acuerdas? Sí. Y pensando que con eso me estaban poniendo en mal cuando solamente se atreve a hablar así quien habla así. no quien no quien habla de antojitos poblanos. Pero también hubo críticas porque bueno, decían que había muchos desencuentros entre el gobierno de Puebla y el gobierno federal precisamente por el manejo que se le daba a la pandemia que incluso en las reuniones de la CUNAGO usted era uno de los gobernadores pues que más observaciones hacía pues como a esta estrategia que seguía el gobierno federal. Sí es cierto. Sí es cierto. Porque yo le rindo cuentas a Puebla. Sí es cierto. Y no gustaba lo que yo decía. Y no gustaba el contenido de muchos decretos que yo emitía. Sí es cierto. Y nunca le dijeron nada. No. Oye Miguel. No, no. Porque te respetan. Y vino López-Gatell pensando que yo era hosco y no. Se llevó otra percepción. Claro. A mí me da la impresión que se lleva a López-Gatell otra percepción. Hoy es mi compadre. Hugo López-Gatell es compadre de Miguel Barros. ¿No sabían eso? No. Bueno, díganlo. Hoy el modelo Puebla de reactivación es un modelo que se ha puesto de ejemplo para muchas otras este muchos otros estados por López-Gatell por López-Gatell yo siempre he sido así siempre he sido así si me permiten nomás dos minutos de un agregado y voy a describir mi forma de ser cuando me volví diputado federal en el año 2000 yo llegué a la Cámara de Diputados sin ser conocido iba yo de acá de Puebla habiendo sido presidente estatal del PRD y bueno con la referencia única de eso frente a las gentes de la política nacional perredista entonces cuando se presentó la agenda legislativa el entonces el que era coordinador de la bancada perredista Martí Batres anunció los temas de la agenda y los diputados que le iban a presentar y no estaba yo y cuando terminó de presentar la agenda levanté la mano y le dije que yo estaba de acuerdo en los temas y en las y con los diputados diputadas que iban a presentar los temas pero que yo les decía a todos que me reservaba mi derecho de iniciativa para presentar las que yo construyera ¿qué pasó después? me volví el principal parlamentario de la 58 legislatura el que más iniciativas se había presentado al que más le habían aprobado y me volví el operador político de mi grupo parlamentario eso yo eso yo ¿sí? así es entonces yo no ando ahí de caime bien ¿eh? como muchos otros soy muy serio muy serio muy respetuoso muy respetuoso muy respetuoso quiero mucho al licenciado López Obrador lo quiero y seré leal a él siempre siempre me muere en la raya por él ¿vale? ¿en qué momento cambia usted de opinión sobre López Obrador? yo cambié ¿o sea en qué momento usted dice si vale la pena el proyecto de Andrés Manuel López Obrador o siempre estuvo con él? siempre estuve con él siempre estuve con él yo estaba en el PRD y él estaba en el PRD ¿sí? cuando yo me hice coordinador de senador y coordinador él era del PRD y ya después él siguió a la ruta de Morena y qué bueno que pude reencontrarme con él pero yo siempre he mantenido una identificación con su visión de nación sus principios yo no me encontré con él ni me reencontré con él siempre he estado con él siempre he estado con él gobernador bueno yo quería insistir con el caso de Claudia Rivera ¿habrá reconciliación con ella? ¿no habrá? ¿cuál es la relación que mantiene con ella? porque yo he visto varios momentos en el que ha intentado acercarse ¿quién? usted o sea en algún momento de intentar acordar por ejemplo lo vi cuando la secretaria cuando iba a suceder lo del tema de la Secretaría de Seguridad Pública que hasta donde yo entiendo desde afuera desde la manera había un acuerdo que después se rompió ¿y no cree que es como que este distanciamiento le hace daño a la ciudad? no, mira a ver el municipio es autónomo yo lo que espero de cada municipio es que haya un trabajo eficiente y honrado es lo que yo espero de cada alcalde o alcaldesa así de simple nunca me meto a tener injerencias sobre las funciones de ellos jamás jamás cuando tú insistes si se habrá reconciliado yo o no yo no encuentro que esa palabra se ajuste a una condición política así de simple mi preocupación es el tema de seguridad pública y la policía estatal sin ayuda de la policía municipal ha corregido este asunto en la capital punto eso es y voy a seguir y voy a seguir ¿sí? porque fue un compromiso con la ciudad de Puebla y voy a seguir yo no soy alguien que camine por la por un camino de la simulación nunca 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 gobernador decía usted en una entrevista reciente Fernando Manzanilla era mi proyecto ahora ¿quién es su proyecto? nadie quedó vacío ese lugar se llama excepcionaron todos no bueno los proyectos se construyen no hay nadie más los proyectos se construyen es un asunto de construcción de democracia de muchas cosas entonces se construyen entonces yo tendré que reconocer el valor del trabajo de las gentes de mi gobierno de las gentes de mi partido eso es lo que yo estoy haciendo ¿no ha depositado usted eso en otro proyecto como otra persona? no 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 por más que intenta no se deja no puedes tú predefinir nada no puedes predefinir nada ¿hay alguien en su gabinete que le haya externado que quiere participar en el proceso electoral? ¿de cuál? del gabinete actual que tiene usted que se haya acercado a usted a decirle yo quiero ser presidente municipal no no todavía nadie todavía no todavía no de mi de mi de mi de mi gobierno no si de otros lugares si sé que quieren participar y bueno ¿ya le han externado a alguien que quiere ser presidente municipal? ¿de Puebla? ¿quiénes? no bueno no voy a quienes tienen que dar a conocer sus aspiraciones son ellos yo que tengo que hablar por ellos ¿sí? tienen que ser ellos mismos pero eso es lo menos importante deja que las cosas caminen un ratito yo solamente seré un buen árbitro un buen árbitro y seré un buen árbitro también en el orden público para que todos se sientan que van a participar en un proceso electoral democrático y equitativo ¿ya? pues muchas gracias gobernador por la práctica y la cátedra a ustedes gracias a todos los que vieron esta transmisión terminamos esta entrevista con el gobernador de Puebla muchas gracias a todos